Bienvenidos a la sesión número 6 del curso Puentes, edición 2021, ciclo 1. El día de hoy estaremos revisando varios aspectos del proceso de modelación del puente en el SAC 2000, en un software como es el SAC 2000, utilizando el método de la parrilla. Entonces les voy a compartir ahora que justo tengo el modelo aquí, si se los puedo compartir, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Un segundo, por favor. Permítanme compartir esto. Un segundo. Compartir pantalla. Entonces vamos a compartir. Ya debería estar ahí. Ahí está, vean. Miren cómo luce el puente. No, obviamente hay que elaborar, pues, en primer lugar, el modelo estructural. Voy a abrir el candado porque yo aquí ya tengo corrido el análisis, ¿no? Entonces lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. A ver, el resto de compañeros que vengan, por favor. Ya. Entonces, esta barra del Zoom me fastidia. Entonces, vamos a poner en el plano XY primero, ¿no? En el plano XY. Entonces, usted debe elaborar la geometría en primer lugar, ¿no? Previo a eso, debe definir los materiales. Aquí están. Material que yo he utilizado para mi puente es FC280. Con estas propiedades. Estoy en toneladas por metro. Peso específico, 2.4. 2.4 toneladas por metro cúbico. Un segundo. Tengo más compañeros aquí. Bolo de elasticidad. Perdón. Si lo quiero ver en kilos por centímetro. Sería así. 15.100 raíz de F'C. 25.2671.33. ¿Ok? Relación de poesón 0.2. Eficiente de espación térmica. No me sirve por ahora, pero igual lo voy a colocar para no incurrir en algún error. Cuando el programa realice el proceso de análisis. En el caso que usted esté analizando cargas térmicas, pues puede calibrar este valor que estoy señalándole aquí. Esperen que tengo más compañeros. Una sala. Luego aquí tengo la resistencia a la compresión. 1.2.80. Excelente. Estos materiales acá, pues no los he utilizado. Ya vienen por defecto. Simplemente los he dejado ahí. Luego vamos a definir nosotros las secciones transversales. Frame Section. Entonces miren, aquí está. Gear DER1, Gear DER2 y la sección transversal. Aquí yo tengo la viga W30x90. ¿Por qué? Porque yo quise verificar sus valores de momento de inercia. El SA2000 tiene galería de elementos estructurales. Entonces si usted le hace la importación, usted las importa, les va a mostrar la sección tal y como aparece en el código ISC. El código ISC 360. Muy bien. Aquí tengo las propiedades. Perdón. Section Property. Aquí está el momento de inercia. 3 y 1.507 por 10 a la menos 3. Muy bien. Entonces, acuérdense que ayer nosotros hicimos un cálculo, ¿no? Un cálculo de propiedades para Gear DER1, para Gear DER2. Vamos a cambiar las unidades a centímetros para que se aprecie mejor. Ok. Tengo más personas aquí. Define Section Property. Frame Section Gear DER1. Entonces, cuando usted añade una sección general a New Property, el estilo puede ser Other, General. Entonces aquí usted le va a colocar las propiedades. Le modifica el momento de inercia, le modifica la constante torsionante, y estos parámetros los puede dejar en uno, sin ningún problema. ¿Por qué no vamos a hacer ningún diseño estructural? Vamos a hacer solo un análisis estructural. Entonces, aquí yo ya he creado la sección. Y mire, el material. 280. Así que hay que tener cuidado. Este peralte, este peralte y este ancho, pues son arbitrarios, ¿no? Lo que va a tomar el programa para hacer el análisis son los que están aquí. Esto. Gear DER1, momento de inercia alrededor del eje 3, momento de inercia alrededor del eje 2. Este parámetro de aquí, yo en este caso le he puesto similar al momento de inercia 3. ¿Por qué? Porque no va a ser utilizado en el cálculo. Lo que no le voy a poner es cero. Porque podría incurrir en una inestabilidad. Así que lo he dejado de esa forma. Si usted desea calcularlo, bueno, se va a demorar un poquito más, pero no le pasa absolutamente nada al modelo. Y la constante torsionante, ¿no? Entonces, los otros parámetros los he dejado en la 1. Esa es la Gear DER1. Por acá está la Gear DER2. La puedo observar aquí. Property Modifier. Section Property. Aquí está, veamos. Gear DER2. Ya le añadí los valores. Excelente. Y la sección transversal. También he hecho una sección general. Section Property. Miren. Esto sería 50 por 20 al cubo sobre 12. 50 por 20 al cubo sobre 12. 50 por 20 al cubo sobre 13. Si mal no recuerden. Este de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo las propiedades. Y usted puede observar aquí que yo ya las he asignado. Déjenme mostrarles las secciones. Ahí se va a armar un shampoo. Vean. Gear DER1. Déjenme decirle que muestre por colores. Section. Que no me muestre los ejes locales. Ya. Vean. Gear DER1. Gear DER2. Miren. La Gear DER1 es continua. No es que hay una intersección en cada. Perdón. No es que hay una subdivisión en cada intersección de las vigas transversales. No. Es continua hasta el apoyo. Aquí está la Gear DER2. Déjenme quitar el puntito. Ok. Gear DER2. Gear DER2. Gear DER2. Gear DER2. Gear DER1. Ahí está. Lo mismo para acá. Gear DER1. Gear DER2. Gear DER2. Gear DER2. Gear DER2. Gear DER1. Ok. Yo le he colocado los apoyos. Miren. Hasta acá. Hasta acá. La dimensión es. Necesito el puntito. No veo. 30 metros. Si ven en la parte inferior derecha. Dice 30 y 900. Ok. Entonces, bueno. Esa es la dimensión del problema. Está. Por aquí tenemos. 3000. Bla, bla, bla. 180. 360. 540. 720. Y 900. Entonces está separado cada 1.80 metros. Vamos a verificar si es verdad. Tomamos una de estas vigas trans. Y le hacemos clic derecho. Vemos el location. 180. 180 centímetros. Entonces esa es la dimensión, ¿no? De cada uno de esos elementos. Ok. Siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Las cargas. Ah. Definir. Definir los materiales de cada elemento. Ya definimos hace rato eso. Las cargas, ingeniero. Las cargas. Vamos a definir los low patterns. Miren. Tengo el caso de carga muerta. Que bueno. No lo voy a analizar. El case 1. Ya vamos a ver qué es el case 1. Y. El case 2. Ya vamos a ver qué es el case 2. El case 1. El case 1. Vamos a ver. Modificar. Bueno. No hay nada. No. Ya le dije que es otro. No. No. No es ningún caso de carga. Especial. Sísmico. Viento. Nada. Solo le puse other. Case other. Una vez que usted define el patrón de carga. Va a tener que ir a revisar el caso de carga. El caso de carga es el nivel de análisis que usted va a utilizar para. Para. Evaluar su modelo. Entonces el case 1. Vean. Tengo más personas. Ya. El case 1. Es un caso estático lineal. No tiene ninguna modificación en esta parte. Entonces estático lineal. Nada más. No es una carga gravitacional. No es moving low. No es nada. Que les he subido. Les he subido un modelo SA2000 para que ustedes puedan culminar la tarea. Es el que está. Ya mismo les explico eso. Y el que es 2. Es de la misma naturaleza. Ok. Muy bien. Luego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? A ver. Cargar el modelo. ¿Sí o no? Al 40% de la luz vamos a colocar la carga más pesada. Porque eso es lo que nos recomiendan por los autores. ¿No? Display. Show object global assign. Frame. Case 1. Vamos a ver qué es Case 1. Miren. Ahí tengo cargado el puente. Vamos a hacerle un zoom. ¿Qué dice ahí? 7.4, 7.4, 7.4, 1.8. Tengo cargado los tres carriles. Entonces el camión aquí va de ida. Es decir, va de izquierda a derecha. El Case 2 creo que es lo contrario. ¿Sí ven? El camión va de derecha a izquierda. Con la parte inferior. Aquí hay una flechita. Con eso cambio los estados de carga. Usted igual lo puede hacer acá. Display. Show object. Yellow assign. Frame. Case 2. Ok. Miren. Y ya vamos a ver cuál de los dos gobierna. Pues no. El Case 1 o el Case 2. O sea, habría que evaluar los dos. Excelente. Algo que se me esté quedando por ahí. No lo creo. Vamos a ver una extrusión del problema. Para que usted lo pueda apreciar, pues, en su forma full 3D. Así. Más o menos de esta forma le quedaría. El modelo estructural, ¿no? Ya visto en 3D. Por arriba, por debajo. Ustedes saben, ¿no? ¿Ok? Obviamente, pues, las secciones, el programa le va a mostrar rectángulos. No le va a mostrar la I con la losa. No, porque se ha usado sección general. ¿Ok? Entonces, es muy difícil que usted lo pueda modelar como tal como lo está discretizando en la etapa inicial. Poner la losa con la viga. Muy difícil que le dé porque el programa no tiene esa capacidad. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, en parte, tratar de engañarnos, ¿no? Para que tome las rigideces de forma adecuada, ¿no? La rigidez a la flexión y la rigidez a la torsión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a poner en XY nuevamente. Y procedemos a hacer el análisis estructural. Miren, aquí está separado esto cada... Cada 50 centímetros. Miren, aquí es 0. Y aquí es 50. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Para analizarlo, siempre les recomiendo quitarle la vista excluida porque eso hace demorar. Entonces, analizar. Sea análisis option. Un análisis full 3D vamos a hacer. Un análisis full 3D. Y le damos run. ¿Ok? Lo vamos a correr. Lo vamos a correr. Y de esa manera... Vean, ya ha corrido muy rápido, ¿no? Esta computadora a veces se demora, a veces lo hace muy rápido. Y ahí es también en la deformada. Por cargas gravitacionales. Bueno, la verdad es que es para el peso propio de estos elementos. Nosotros no hemos declarado ese caso de análisis. Pero bueno, es una forma de observar si el modelo es consistente. Si tiene, pues, las deformaciones, pues, de la forma correcta. Entonces, vamos a ver. A ver, nos salen unas informaciones... Chiquitas, obviamente, son muy pequeñas. Lo puede ver así por contornos, miren. ¿Ve? Draw contour. Ay, 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 ay. Tengo que esconder la ventana, espérense. No sé por qué no. Miren. Entonces, donde está de color magenta, indica más deformaciones, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a ver, pro por el caso 1. Bueno, como la carga está en un carril nomás, perdón. En una parte del puente, esto se va para abajo y en la otra parte se va a levantar. En teoría, ¿no? Así. ¿Se ven? ¿Qué les parece? Y está bien, porque solo estoy analizando para ese estado de carga. El case 2. El case 2 va a ser muy similar, solo que invertí un poquito las cargas. Vean. Obviamente hay una pequeña variación, porque esto antes se deformaba. Menos punto 45 centímetros. Ahora se va a deformar. Déjame poner mi dedo aquí para no perder. Menos punto 52. Entonces, el caso 2 aparentemente es más crítico. Según estos resultados de deformaciones. Y ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? A ver. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué hicimos la clase pasada? El diagrama de los momentos. El diagrama de momentos flexionantes, ¿no? Vamos a pedir el diagrama de los momentos flexionantes. Brain Cable. Vamos a ver para qué es uno. Así. Aplicar, esperen. Es que yo tengo aquí la pantalla del Zoom. Y hay cosas que no las puedo acceder. Vean. Ahí está. Miren cómo sale. Entonces, el que quiera hacer un análisis moving load. Moving load. Es decir, que el camión corra de izquierda a derecha. Como les he mandado en la tarea. Lo puede hacer. Y estos resultados van a ser muy, muy, muy similares. Obviamente que hay que definir bien los lanes. Los lanes de carga. Entonces, vamos a ver con valores. Show value. El que es uno. Y ahí se arma un problema. Entonces, vamos a ver. En el plano XZ. A mí, yo estoy seguro que la vía en medio es la que me va a dar más momentos flexionantes. Porque están cargados los tres carritos, ¿no? Entonces, vamos a poner en tonelámetro. Entonces, vamos a cambiar aquí para que se vea mejor. Direct. Direct. Uy, ¿qué pasó? Graphic mode. Ok, miren. Aquí dice 31. Esta viga, me imagino que es la de la parte exterior. Vamos a ir más arriba. Y ahí va subiendo. Miren. 31.62. Un ratito. No. ¿Por qué no cambia? Y ni le disculpen, déme el acceso por el otro dispositivo. Por favor. Ya está. Ya cambió. Ya. Sí. Se demora un ratito. Déjame ponerlo en 3D. Aquí al lado. A new window. Estamos en. Ah, ya. Estamos en la viga de borde. Ok. Entonces, miren. 31.64. 31.64. 31.61. Esta es la viga de acá. 31.62. Tengo aquí. Bueno, ese es el que me interesa, ¿no? El que subió un poquito. 31.62. Aparentemente ese es el momento máximo. Pero tengo que chequear por el caso 2 también, ¿no? Entonces vamos a pedirles por el caso 2. Que es 1. Que es 2. 34.32. 34.32. Ahí está. Por aquí. Vamos a subir. 34.32. Algo. Por ahí. Esta viga de acá. Y son similares, ¿no? Ahí son similares los momentos. Entonces usted, si quiere hacer un análisis más elaborado, tendría que hacerlo para un carril cargado, para 2 carriles cargados, para 3 carriles cargados, para 4 carriles cargados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendría que usar este combinatoria, ¿no? Para ver cuál es la posición crítica. Perdón, para ver cuántos escenarios tienen. Entonces tengo aquí 34.32, que si mal no recuerdo es muy muy similar al momento que nosotros obtuvimos en clase. Entonces, con eso, pues, usted ya puede, ya puede revisar, revisar el método de la parrilla sin ningún inconveniente. Permítanme aquí. A ver, déjenme arreglar esto, por favor. Déjenme cerrar esta cosita. Muy bien, así mismo puede pedir los diagramas de corte, pero el problema es que lo que hemos hecho es para encontrar el momento máximo. Para encontrar el corte máximo, pues, habría que posicionar al camión de la forma adecuada, ¿no? Es decir, que esté al inicio del puente, ¿no? Con la carga más pesada, justo en la reacción. Pero los diagramas son muy similares, ¿no? Vean, tal como están aquí. Entonces usted, para evaluar el cortante máximo, tiene que utilizar los principios utilizados en la clase. Muy bien. Entonces, este modelo se los voy a pasar también. Se los voy a pasar ayer en la noche. Les pasé un modelo. Es el que está aquí. Este modelo que está aquí, en el cual es un puente, el puente de clase. El que vivimos en clase. Isostático. Y miren, tienen que definir aquí. El low pattern. Bueno, low pattern. Estamos en solo cargas vehiculares. No le hice nada. El low case sí lo hice, miren. Low case, lo definí. Un moving low. No se ve, ingeniero. No se ve. Talk share. Un ratito. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces miren, aquí definí el low case. Un moving low. Ahí está. Moving low. Entonces miren, yo declaré. Primero, usted tiene que ir acá. Disculpenme aquí. A definir la clase del vehículo. Moving low. El path. El path es el elemento estructural por el cual va a pasar el vehículo. Ok. Es la lane. La lane de carga. Entonces usted la define acá. Define. Frame. El 1. Ahí tiene que ver cómo se llama su frame. Entonces lo coloca aquí. Excentricidad. Cero. Usamos excentricidad cuando hacemos un puente tridimensional. Ok. Entonces usted tiene la viga aquí. Y el camión le pasa por acá. Entonces ahí hay una excentricidad. Esa pues va a depender del problema que esté analizando. Pero para problemas unidimensionales como el de viga. Siempre va a valer cero. Donde usted le ve que la viga se llama 1. Aquí. Le derecho. Label. 1. A veces por A o B motivo usted dibuja dos veces. Borra y vuelve a dibujar. Ahí se cambia el label. Y se va a llamar 2, 3, 4. Depende qué tan mal lo haya hecho. Entonces usted tiene que ver aquí cómo se llama su label. Entonces moving low path. Ahí está. Declarado el path. Máximo discretization length. Bueno, aquí puede jugar con estos valores. 30 centímetros. Si lo quiere más discretizado. Obviamente se va a demorar más. Entonces lo estoy poniendo 50 centímetros. Y la discretización no mayor que 1 sobre 10. 25 sobre 10. No mayor que 25 centímetros. De la longitud del lane. Del path. Del camino. Define. Moving low. Vehicle. Vamos a definir el vehículo. Aquí viene la parte más importante. Entonces. Usted tiene que poner primero el leading low. Luego el fixed length. Ya vamos a explicar esto. El leading low. El fixed length. El variable length. El trailing low. El leading low. El leading low. Es esta carga que está aquí. La primerita. Y obviamente. Pues la distancia mínima. Usted tiene que ponerle infinito. Aquí. Pues es una parte de la configuración del. Del programa. Y acá pone la carga uniformemente distribuida. Que es. ¿Cuánto es? 0.96 toneladas por metro. ¿No? Y la carga del camión. ¿Cuánto es? 3.6. ¿Y por qué dice ahí? 4.788. 4.788. ¿Cuánto es mayor? 1.33. Por 1.33. No es mayoración. Es por factor de carga más impacto. De vida más impacto. Mayoración es 1.75. Ahí viene el fixed length. Es decir. La siguiente llanta. A 4.3. A 4.3. Usted solo declara. Esta llanta. Perdón. Este eje. Y le pone la carga. ¿No? Entonces. Infinito. Es de aquí. Hasta la izquierda. 4.30. Es de aquí. Hasta acá. Y le pone el fixed length. 9.6. Y la carga. Pues sería. 14.8 por 1.33. Luego viene el variable length. Que es esta llanta. Este eje que está acá. Y miren. El programa les permite. Hacerlo variar. Desde 4.3. Hasta 9 metros. Por ejemplo. O sea. Aquí usted puede poner lo que. Depende del camión. ¿No? Lo que tenga el camión. Le dice. Varíelo desde 4 metros. Hasta 10 metros. Entonces usted lo puede poner aquí. Y el programa va a hacer ese análisis. Entonces le va a ir aumentando esa distancia. Automáticamente le va a mostrar la respuesta máxima. Eso no puede ser en el F-Tool. Si mal no recuerdo. Y finalmente va a poner el training low. Que es esta carga que está aquí. Infinita a partir de este punto. 9.6 tonelámetro. Y bueno. Axel low. No existe aquí. Entonces. De esta manera. Usted declara el camión. Ya tenemos. Definido. Pues todos estos parámetros. ¿No? Bueno. Esto es aquí. Para configurar un poquito. Le da desplazamientos. Reacciones. Etcétera. Es decir. Para el desplazamiento máximo. Usted quiere. Pues. El momento respectivo. Para la reacción máxima. El cortante respectivo. Y cuestiones así. ¿No? Por ahora no estamos analizando eso. Vamos a low case. Aquí estaba. ¿No? Entonces. Una vez que usted definió el path. La clase del vehículo. El tipo del vehículo. Se va acá. Entonces mire. Aquí pone. La clase del vehículo. Solo tenemos uno. ¿Por qué pongo eso? Porque en un análisis. Full. Tridimensional. Usted debe también. Poner el tandem. Entonces ahí define el tandem. Y le van a aparecer. Dos clases de vehículos aquí. Entonces. Aquí. Que vamos a poner. El factor de escala. Que hubiese hecho yo. Si no hubiese tenido el cuidado necesario. Hubiese multiplicado aquí. Por 1.33. ¿No? ¿Sí o no? Pero ahí me va a multiplicar también. La carga de carril. Que es el punto 96 toneladas por metro. Eso no está bien. Porque la norma le dice. Que solo multiplique el camión. Y el tandem. El efecto del camión. Y el tandem. Entonces hubiese incurrido en un error. O. Le hubiese cambiado el punto 96. Por. 1 menos 0.77. Para llegar después. Pues a. Bueno. Habría que buscar el factor. ¿No? Pero debe manejarse con cuidado aquí. Minimum load packs. 0.0. Bueno. Esto déjelo por defecto. Igual el programa le calcula. Aquí le puede poner uno. Le puede poner uno. Sin ningún problema. Esto cuando es análisis 3D. Que va a ocurrir. Que esto tiene importancia. Miren. El tipo de carga. El tipo de caso de análisis. Moving load. Moving load. No es. No es estático. Es moving load. Para que el camión. Un correo a la izquierda a la derecha. Factores de reducción. No. Esto no le vamos a poner nada. Y finalmente le damos OK. Muy bien. Entonces. Si usted pone display. Show. Object. Load. Assign. Frame. Dead. O. No le aparece. No le aparece. Porque no es que está. Usted ingresando una carga. No. No la está ingresando. Solamente la está. Declarando. Pues. En la configuración interna del programa. Nunca la va a ver. Nunca la va a ver. Déjeme ver acá. Si le hace clic derecho. Assignment. No la va a ver nunca. No la va a ver nunca. Solo. Usted puede ver. Si está bien cargado. Aquí. En el OK. Aquí. Entonces. Yen 1. Scale factor. Bla bla bla. Assign number. No sé. Entonces. Todo eso. Pues. Ustedes tienen que. Revisarlo acá. No. En. La definición. De. El vehicle class. Ahí está el Yen 1. Scale factor. Define. Moving load. Vehicle. Ahí está. Entonces. Todo esto. Usted lo puede revisar acá. En. Esta configuración. No. De esa manera. Pues. Usted ya. Puede. Observar. Todas las. Configuraciones. Todas las. Las variables. Que debe. Declarar. Para resolver este problema. No. Ahí está. En el pad 1. En el pad 1. Ahora sí. Vamos a analizar. Voy a abrir el candado. Analizar. Run out. Y lo hace. Miren. Allá muestra de color verde. Los resultados. Entonces. Hacemos clic aquí. Frame cable. Momento 3. 3. Que me muestre los valores. Y ahí está el momento máximo. 299.08. Que si mal no recuerdo. Era uno de los valores. Que habíamos mostrado. En una de las hojas de cálculo. Que les pasé. Entonces. De esa manera. Ustedes pueden resolver. La. La. La otra parte de la tarea. ¿No? Entonces. Ya. Ya les he explicado ahí. Y bueno. Esto. Lo puede hacer usted también. Para puentes hiperestáticos. Y. Lo que dice. Ya. Ya tiene una herramienta. Pues. Este. Bastante útil. Para. Poder. Obtener. Los. Elementos mecánicos. En. Puentes. En estructuras de puentes. No. Por ahí anda un ejemplo. En internet. Déjenme mostrarles. Eh. Ya son las 8. Dios mío. Cómo pasa el tiempo. Eh. LRFD. Steel. Bridge. Design. Aquí está. Miren. Este. Este ejemplo. Este ejemplo. Tiene. Pues. Este. Un diseño. Un diseño completo. Integral. De lo que es una estructura en puente. Miren. Vean. Similar. Similar. No es que copie aquí. La verdad es que. No sabía que tenía dos tramos. Pensé que tenía uno. Aquí tiene unas vigas. Eh. Bueno. Estas son otras. Creo. Eh. No sé qué sección. Tengo. Y miren. La sección transversal. Pero este. Este. Este señor. Lo analiza con factores de distribución. Ok. Entonces miren. Ahí van. Eh. Los. Eh. Coeficientes de reducción. Sí. Es una viga. Eh. Tipo. Acartelada. Tipo. Sección. Sección reforzada. No la va a ir reforzando. Donde necesito. Entonces miren. Aquí está. Todas las propiedades de sección compuesta. Esto lo vamos a ver nosotros más adelante. Ajá. ¿Qué vemos por aquí? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? A ver. Ya voy a preguntar. Ya andan durmiendo todavía. Eso era para un carril. El momento para un carril. Y el segundo. Pero ¿cómo se llama toda esta expresión? Dos más carriles múltiples. ¿Cómo se llama esta expresión? De momento. Factor de distribución. Factor de distribución. Ahí está. Bueno. Vean. Todo lo que hemos visto. Usted ya está en la capacidad de poder entender todo este problema. Y aquí están los máximos positivos. Los máximos negativos. Que vienen del análisis estructural. Miren. Si ven. Ahí está el murciélago. Acá. Los cortes. Ya les voy a mostrar en F-Tool también el problema. Entonces. Bueno. Ya. Con los momentos. Usted ya procede al diseño. O sea. El diseño estructural. Pues. Es receta. ¿No? Obviamente. Pues hay que saber. Seguir. Hay que saber seguir los pasos de la receta. Y bueno. Ahí está todo. Ya en acero. O créanme que es un problema el diseño estructural. ¿No? Sección compuesta. Aquí también vamos a ver estas cuestiones. Les voy a mostrar el F-Tool. Voy a mostrar el F-Tool. Modelos F-Tool. Ay. Dios mío. No tengo abierto el F-Tool. No sé. Mi computador el día de hoy se puso rápido. Que ayer le di un reinicio. Vamos a mostrarle. Ahí está. Entonces voy a abrir el F-Tool compañero. Vean. Ahí está. Y miren. Vamos a correrlo. O sea. Aquí usted tiene que declarar. Pues el low train. Ahí está. Vean. Punto 0. Menos 14.8. 4.80. Bla, bla, bla. Tengo también el camión. Tengo el camión. Sí. Es que solo estoy analizando por carga del camión. Pues no. Este es el problema del método de la grilla. No estoy analizando carril aquí. ¿Ok? Por eso solo tengo el camión definido aquí. Mire. A 0. Menos 14.8. Ahí está. 14.8. 3.60. ¿Ok? Entonces vamos a ver el momento máximo. Se lo pido aquí. Miren. Ahí está. Esa es la gráfica para la envolvente de momento. Y para cortante. Aquí está. ¿Qué les parece? Miren la de momento. Vamos a compararla con la de este libro. Este señor. ¿Dónde está? Ya se me fue. Aquí lo ha hecho en una hoja Excel. Anda una hojita Excel también que le permite hacer estos cálculos. Usted la puede revisar ahí. En el. La formulación del problema. ¿No? Entonces aquí le ha puesto pues los máximos positivos. Y los máximos negativos. Entonces. Bueno. Con eso ¿No? Entonces ya usted tiene las herramientas para. Poder resolver estos problemas. El ejemplo. Se lo recomiendo que lo descargue. Es bastante bueno. Y. Le puede ayudar en algún momento. Para hacer un diseño estructural. Porque es hiperestático. Y las fórmulas no han cambiado. No han cambiado. Desde. El lasto del RBD. No. Son los mismos. Voy a tomar la lista. Voy a tomar la lista. Despierten. Los que están durmiendo. El ejercicio que nos mandó. El ejercicio que mostró de SAC. Es igual al ejercicio que nos mandó. O es similar. No sé qué luz les di. Para el problema de la tarea. ¿Qué luz les di? Y en el ejercicio sale 292. ¿Pero qué? O sea. La luz del puente. ¿Cuánto es? El momento máximo. El momento máximo. No. No vi la luz. No. No me fijé en eso. Ahí tiene que ver. De su ejercicio no vi. Tiene que ver ahí. Pues no. O sea. Voy a usar el ejemplo que les di. Para resolver la tarea. Que creo que les he mandado. A hacer un moving load. Asistencia. Ya están generadas las actas. Ya están generadas. Hoy día las entrego. Así que bueno. Espero vayan. Observado. Y que esté todo correcto. Ustedes son uno más. Dios mío. Buenos días. Sí. Una consulta ingeniero. ¿Usted cree que podría darnos un tiempo y estamos para subir la tarea? ¿Pero para cuándo les dije? ¿Usted para mañana en mediodía? Sí. Tienen todavía 24 horas para resolverlo. A ver. Para el viernes les voy a poner. Sí, ingeniero. Para el viernes a las 12 del día. Gracias, ingeniero. Para el viernes a las 12 del día. Ok, ingeniero. Hola, palo amigo. Es el ingeniero. Nosotros trabajamos. Gracias, ingeniero. Nosotros trabajamos. Gracias, ingeniero. Abril. Buenos días, ingeniero. ¿Presente? Aguilar. Presente, ingeniero. Álava. Buenos días, ingeniero. Presente. Alcíbar. Presente, ingeniero. Almeida. Presente, ingeniero. Aray. Presente, ingeniero. Buenos días. Arbex. Presente, ingeniero. El Trán. Presente, ingeniero. Bonilla. Presente, ingeniero. Castillo. Presente, ingeniero. Castro. Presente, ingeniero. Ceballos. Ceballos. Chaglia Chamba De La Rosa Delgado Presente Ingeniero Díaz Prieto Presente Díaz Quispe Presente Ingeniero Estrada Presente Ingeniero Presente García Presente Ingeniero Holguín No Ibarra Presente Ingeniero Ibarra No Jaya Presente Ingeniero Lara Presente Leoro Presente Ingeniero A ver Lara No 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 Ingeniero Desculpe Leoro Ingeniero Presente Ponte serio Ponte serio Ponte serio Leoro Presente Ingeniero Si Leoro Ya Macías Presente Marcos Presente Les digo que me prendan la cámara cuando me dan la asistencia Miranda Ahora si Presente Ingeniero Moreno Moreno No Muñoz Buen día Ingeniero Presente O Núñez Núñez Presente Padilla Padilla Presente Paukar Presente Paukar Valverde Presente Paz Presente Prendame la cámara para la lista Prendame la cámara para la lista Pérez Presente Pérez Matute Presente Ingeniero Peso Presente Presente Ingeniero Pesada Presente Oiga yo aquí veo algunos que van en bujo y están en la clase Cualquier rato les tomo una lección Cualquier rato les tomo una lección Así que vean ustedes Vean ustedes Yo no sé cómo van a ser Quimis Ya están avisados Presente Ingeniero O sea no tengo nada que se vayan a trabajar No sé qué Pero o sea clase es clase Rivero Presente Ingeniero Presente Velasco Presente Vélez Presente Vera Presente Ingeniero Wax Zambrano Vaque Presente Zambrano Vaque Zambrano Zamora Presente Bueno Por ahí paso revista Ceballos Ingeniero Disculpe Castro Si se escuchó Si Gracias Holguín Holguín No Ibarra Tampoco Presente Ibarra No te la nombré No 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 me respondió Lara Si le estaba Si le estaba diciendo Lara No no la escuché No está Moreno Presente Oye Benante te nombré Póngase atento Registrar Ingeniero Dice la compañera Si va a mí Que no puede Ya ya le puse Me imagino que es la señorita Wax Si si es la que escribió Presente Si 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 está bien Ya entonces el deber Les pongo para mañana A las 12 del día Para el viernes A las 12 del día Ya ok Bueno Gracias Hasta la noche Hasta la noche Disculpe Hasta la noche No 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 Chao Chao Chao